Bueno, atención a la polémica, lo digo abiertamente, polémica inventada, un chaval, fiestas, un colegio mayor, me imagino cómo iría a determinada cuestión, ¿verdad? Y haya que suelta una burrada, burrada, por cierto, ensayada y pactada con las chicas, que a su vez responden y que han sido las primeras en salir a decir, a ver, paremos el carro, que esto era una cuestión pactada, ergo, lo de la violencia, me dirán ustedes dónde está, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerlo en contexto político. Si determinada gente quiere hacer que esto tape la subida de sueldo del presidente del gobierno y sus, muy productivos, lo digo con toda la ironía, ministros del 4%, el hecho de que nos han metido un rejón de 35.000 millones, de más de 35.000 millones adicionales en los presupuestos de 2023 para saquearnos a impuestos, el hecho de que veamos a Esquerra pegándose con Junts por ver quién acelera más la destrucción de España, el hecho de que sigamos viendo el asalto al Tribunal Constitucional para ver cómo convertimos en un felpudo España y la Constitución, si alguien quiere convertir esto en una mecánica para tapar todo lo que yo acabo de citar, conmigo que no cuenten, ¿vale? Vamos a contextualizarlo políticamente. Atención al cantautor del momento, Echenique. Vamos con él. Atención. ¡Rúpame la minga, domingo! ¡Que vengo de Francia! A ver si esto lo vemos más expreso. Pablo Iglesias. Atención a las glorias que decía, ¿eh? Atención. La azotaría hasta que sangraras. Acordarán de todo ello, ¿verdad? Pero vamos con más. No me gustan los niños ni la familia, ni pasear por el parque, ni vestir bien, ni que me paren las viejas, ni que franquistas asquerosos me digan ole tus cojones y con la política de mayorías, que con el sexo de mayorías no me la pone dura. Frases muy respetuosas, ¿verdad? Díselo a Mariló, le responde Monedero. Después, claro, de llamarla Marilú. Y repite, y responde Pablo Iglesias, la azotaría hasta que sangrase. Esa es la cara B de lo nacional popular. Un marxista algo perverso convertido en un psicópata. Se define el mismo. Les repito esta frase. La azotaría hasta que sangrase. Señores de la Fiscalía, ¿observan intención de violencia? Sí, ¿verdad? ¿Observan odio? Sí, ¿verdad? Anda, resulta que ha sido vicepresidente del gobierno y nunca jamás se hizo nada. Curioso, ¿verdad? Vale. Ahora vamos a escuchar la otra frase. La que, por lo visto, a mucha gente desde la izquierda le levanta todas las alertas. Porque acaban de descubrir que en las fiestas de un colegio mayor hay gente que se emborracha. Es un pedazo de notición, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. Vamos a escucharlo. Atención. ¡Puntas! ¡Sanid de vuestras madrigueras que vamos a rezar! Vale. Y posteriormente, ¿qué ocurre? Que contestan porque resulta que lo tenían pactado. A ver, si este fuese mi hijo, ya les digo yo que no les contaba lo que hacía a partir de este momento. Porque evidentemente no es que necesite un correctivo de educación, sino que le expliquen cuatro cositas bien explicadas. Ahora, si eso tiene que suponer que la dictadura opinativa de la izquierda piensa que algunos de nosotros vamos a aceptar eso como un debate nacional para tapar determinadas cuestiones como todas las que les he dicho. La destrucción institucional, la destrucción constitucional, la destrucción de la unidad de España, el saqueo permanente al que nos someten. Que en estos momentos se está realizando una voladura del Tribunal Constitucional para que nuestra Constitución, la que protege nuestros derechos y libertades, se convierta en papel mojado. Si alguien se piensa que vamos a permitir que se tape todo lo que yo acabo de citar porque va y resulta que hay un tío que es, perdón, idiota perdido en un colegio mayor y estaba borracho y va y pacta, por cierto, con otras chicas que tampoco es que vayan mucho más allá en la carrera intelectual porque no podéis pactar otra cosa. Pero dicho todo eso, eso queda para ellos. Que yo lo vaya a convertir en una cuestión nacional, que yo vaya a aceptar que eso tenga que tapar todo el resto, que vaya a aceptar que nos digan que es que todos los hombres tenéis inmerso en vuestro ADN, la violencia, porque resulta que le ha gritado un borracho a otras personas que estaban exactamente igual en una fiesta de un colegio mayor, una barbaridad. Que yo voy a aceptar eso, ni por lo más remoto. Pero el pequeño problema que van a tener es que además, por mucho paripeque haga la fiscalía, jurídicamente va a tener el recorrido que yo les diga, ¿vale? Porque si no lo ha tenido con Pablo Iglesias, si no lo ha tenido con Echenique, si no lo ha tenido con ninguno de ellos, ¿qué recorrido va a tener con este chaval? ¿Vale? Esta es la historia. Entonces, a partir de ahí, los que quieran que entremos en vamos a tapar todas las barbaridades que hace ese famoso presidente que se hace acompañar en plena crisis por un séquito de 17 coches, dos motos y un autobús, como ha ocurrido esta misma semana. En un tránsito simplemente para entrar en el aeropuerto de Galicia. Y que lo vamos a tapar y nos vamos a poner a hablar de lo de este chaval pensando que es que esto es la radiografía de una España desestructurada, lo lleva en clarinete. ¡Empezamos!